Y continuamos con más Portal 11 ahora en el bloque Tesis para hablar de determinados temas de investigación llevados adelante aquí en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Y por supuesto dándole voces a los investigadores y sobre todo a los estudiantes que están llevando adelante determinados proyectos, determinados trabajos en las facultades. Y por eso le toca el turno, ahora lo voy a presentar a Jonathan Farud. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir para hablar ahora de un proyecto de investigación llevado adelante en la Facultad de Ciencias Exactas. Y vamos a hablar ahora para ver más o menos de qué se trata esto, cuál es la temática que se ha tratado y por supuesto cuál ha sido el alcance de este proyecto. Así que por favor, Jonathan, comencemos hablando un poco de cuál ha sido el origen de esta idea, por qué el tema para tratarse en este proyecto de investigación. El tema, bueno, el título es Propuesta de automatización para un cuarto de fermentación de una panadería artesanal con adquisición de datos. En lo que es la implementación de automatización para la etapa de fermentación de una panadería. Y yo he elegido ese caso porque en el caso de mi familia tiene panadería. Y bueno, es más fácil conseguir los datos y hacer todos los cálculos que hay que hacer para eso. Bien, lo primero que se ha tratado de hacer es hacer el cálculo térmico de la temperatura y la humedad que influyen en la masa del pan. Cómo influyen todas esas condiciones ambientales. Ese es puntualmente el motivo de interés del trabajo, marcar la diferencia en ese punto. Claro, sí. Porque así como en la panadería, en este caso de mi familia, hay muchas en Santiago del Estero que tienen la fermentación artesanal, lo que se dice. Clásica, tradicional. Que no controlan la temperatura ni la humedad. Y a veces ni el tiempo. O a veces el tiempo de fermentación se hace muy largo. Las panaderías que tienen grandes presupuestos aquí pueden comprar lo que se llaman cámaras de fermentación controladas, que son carísimas. Es costoso, tomando en cuenta que estamos hablando de pequeñas y medianas empresas. Claro. Entonces lo que se me ha ocurrido es hacer una automatización mediante la plataforma Arduino para poder controlar esta temperatura y esta humedad. Y para eso hemos hecho el cálculo térmico de lo que es el cuarto de fermentación, para determinar la potencia que vamos a necesitar. Y con las condiciones ambientales que tiene normalmente la región de aquí, Santiago, Salta, Jujo y Claro. Que son datos a tomar en cuenta para regular determinados mecanismos para llegar a cumplir con la tarea. Las condiciones ambientales también influyen, los tiempos. Y hablando de condicionamientos también, tomemos en cuenta que es un proyecto innovador en materia de pymes. Porque como hablábamos detrás de cámara también, informalmente, panaderías puede haber muchas, otros negocios también. Pero básicamente ese trabajo lo que busca es marcar la diferencia en este aspecto, digamos. Sí, sí, sí. Porque justamente para los pequeños productores se les es casi imposible acceder a esas máquinas. Y entonces esta sería una solución al alcance de ellos para poder implementar automatización. Y de a poco ir automatizando toda la producción del pan. Si bien tomemos en cuenta, Jonathan, que este trabajo está en una determinada instancia de presentación del trabajo en la facultad. ¿Cómo ves vos a futuro la aplicación del proyecto? ¿Lo ves viable? ¿Has tanteado, como se dice, por ahí el terreno, el campo de investigación y hablar con gente? No solamente con tu familia, que es lo más directo en cuanto a la actividad, sino también tener otro parámetro en cuanto a la actividad. Sí, hemos ido, hemos consultado a las panaderías aquí importantes. Hemos ido a ver toda la línea de producción y cómo trabajaban ellos con estas cámaras controladas. Y nos decían los problemas, las ventajas y las desventajas que tenían. Y en el proyecto hemos tratado de brindar soluciones a todo eso. Como por ejemplo, tenían problemas con el tema de humedificación, que no había una forma de secado o una buena recirculación cuando se generaba el vapor. Y bueno, eso hemos tratado de mejorar nosotros. Porque la cosa es así, normalmente. Para aumentar la humedad y la temperatura se necesita un generador de vapor, que normalmente es haciendo hervir el agua o de otra forma, mediante un chorro, pega una chapa caliente y esto genera el vapor. Pero si ese vapor no se lo seca o no se lo hace recircular bien mediante un aire, eso genera mucha humedad. Nuestra propuesta ha sido mediante sensores de la plataforma Arduino, que hay un sensor de temperatura y humedad que mide esto. Controlar unos relés que también son de Arduino que me van a controlar los contactores y donde están las resistencias para accionar esto. Jonathan, ¿y en términos de calidad en cuanto al producto que podemos hacer referencia en ese tema? Bien, lo que se ha referido, lo que es la fermentación tradicional, tiene varios problemas. Como no puedo controlar la humedad y la temperatura, si la humedad es muy alta, eso me genera un pan gomoso. Si es muy seca, viceversa. Y lo mismo si la temperatura es muy alta, porque a veces lo que se hace es que se ponen estufas o algo, pero no están controlando la temperatura que tiene adentro. También tiene desventajas, se hace la corteza muy rojiza y todo. Bueno, mediante esta automatización, controlando todas esas variables, el pan sale de mejor calidad y en un tiempo mucho menor. Por ejemplo, es de 10 horas el tiempo de fermentación de la cámara de fermentación tradicional y se lo corta a 4. Claro, agiliza muchísimo el tiempo de producción. Claro, el tiempo de producción, lo que me permite producir muchas más unidades de pan o de otros productos. Sobre todo en buena calidad. Claro, en buena calidad. Lo importante. Bien, para ir cerrando, me gustaría preguntarte cómo sigue de aquí más el trabajo. Si bien generalmente una tesis tiene que ver con el cierre de un ciclo de uno como estudiante, digamos, me animo a preguntarte cómo ves de aquí más el futuro de este proyecto, de este trabajo, que se ve que tiene un alcance importante, sobre todo tomando en cuenta la aplicación aquí a nivel local que sería necesaria. Bien, bueno, yo tenía la idea de implementarlo, llevar a la práctica, hacer ensayos, y además, porque tiene este sistema un adquisidor de datos, porque se lo coloca un módulo a la plataforma Arduino que me permite almacenar los datos de temperatura y humedad y ver cómo se comporta la masa en eso, y ahí haciendo estudios. Y de ahí, haciendo mejoras, obviamente, en lo que va a ser el sistema de control. Bueno, Jonathan, nos quedamos sin más tiempo, digamos, te agradecemos por haber participado de esta entrevista, y por supuesto, te deseamos los mejores auguros de aquí en más con este trabajo de investigación, y te agradecemos nuevamente por tu aporte. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Enseguida volvemos con mucho más Portal 11 después de esta pausa.